Hoy te voy a mostrar el segundo vídeo de la lámpara ZD710 de Orca Torch, te lo presenté hace una semana con unas características muy particulares, sumando todo es una lámpara excelente, es multifuncional porque tiene un ángulo de cobertura que va de 8 grados a 76, eso fue lo que me llamó poderosamente la atención y cuando estaba conversando con la gente de Orca Torch, ellos me dijeron que la lámpara no estaba diseñada para los vídeos, pero algo que tiene una apertura aceptable. De buenas a primeras que no se ha probado en vídeos, yo si me lancé a la aventura, le pedí estas dos lámparas, tengo esta configuración montada en mis brazos, en la base de la caja hermética de mi GoPro y en esta sección de anillo, como se los muestro aquí, es donde se puede variar el ángulo de apertura de la luz. ¿Qué es lo fantástico de esta lámpara? Que abre y no quema la imagen. Pude hacer vídeos de día en una zona relativamente oscura y los resultados fueron espectaculares. En mi opinión personal, esta es una lámpara de doble función. Cierras el haz de luz, tienes una linterna para buceo nocturno. Abres ese haz de luz, tienes una lámpara para vídeo que da excelentes resultados. Para gente aficionada que quiere armar un set simpático, no tan costoso, obtienes resultados ideales y los vas a poder ver en el vídeo. ¿Qué consejo te puedo dar y por qué tengo dos arneses aquí? Porque la idea es utilizar armazones livianos para que no te varíen tanto el peso bajo el agua, que sean de conexiones esféricas, de manera que estas abrazaderas que son universales le sirvan a cualquier base para las cámaras y puedas tener unos excelentes recuerdos después de cada inmersión y poderlo compartir con todos tus amigos. Esta lámpara, la ZD710, el tiempo de autonomía es más que suficiente para poder generar una colección de vídeos y tener los mejores recuerdos de cada inmersión. ¡Vamos con las imágenes! 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 Gracias.